Si estas vacaciones elegiste como destino las costas de nuestro país, te contaremos cuánto te puede costar un estacionamiento en la playa. Cada municipalidad cuenta con la facultad de establecer valores y concesionar dichos espacios, por lo que es decisión de cada administración si hay o no cobro y los beneficios o descuentos que en algunos casos sean los residentes de la comuna durante temporadas altas. Es en los periodos mencionados en que debes tener cuidado con los cobros ilegales en estacionamientos en la playa. Recuerda que un cobro legal siempre será respaldado con una boleta grabada con IVA. Debido a que las playas más concurridas son las del litoral central, te dejaremos en pantalla los cobros de las tres regiones costeras principales de dicha zona. Vale mencionar que los cobros realizados tanto en las playas de Viña del Mar como en Lota son llevados a cabo por y para el cuerpo de bomberos de las comunas respectivas. Por otro lado, si por el precio o espacio piensas en estacionarte en la arena, te advertimos que estarías incurriendo en una falta, ya que la orden ministerial número 2 del Ministerio de Defensa prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos en arenas de playa, dunas costeras, litorales, ríos y lagos, acto que es motivo de sanción. Si quieres revisar más detalles, como el valor de las multas por estacionar en la arena de una playa, visita nuestro blog en www.autofag.cl, mismo lugar donde encontrarás nuestro servicio de transferencia digital, la forma más rápida y cómoda de hacer un cambio de dominio. ¡Hasta la próxima!